Claro que sí, estamos en Alcaer el Día desde la radio Rancagua, la estación de radio más antigua de Chile. El reloj marca las 20 con 23 minutos. Y en nuestro momento de salud, que se lo agradecemos a la clínica Clever Salud, le contamos que hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. Ella es ginecóloga de la clínica Clever Salud, quien nos acompañará para hablar sobre un tema que afecta a muchas damas, muchas mujeres en silencia. La endometriosis, con una sólida trayectoria en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Lía Muñoz nos brindará una visión detallada sobre qué es la endometriosis, cómo se manifiesta su impacto en la vida diaria. Y también le vamos a preguntar de las opciones de tratamiento disponibles. Claro, esta entrevista, esta conversación con la doctora es una oportunidad para desmitificar esta condición y proporcionar obviamente una gran información, valiosa información para quienes la enfrentan o sospechan que podrían tenerla. Saludamos a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar en el programa nuevamente. Hola, muy buenas noches. Encantada de poder acompañarles para hablar de este importante tema de salud femenina que hoy en día tiene un auge tremendo porque ha salido desde este año la guía Minsal donde se puede hacer una reseña de todo lo que es la patología para que podamos en todo el país tener las normas, cómo manejarla, cómo diagnosticarla, cuándo derivar, cuándo operar. Y eso es muy importante en este ámbito. Oiga, qué gran noticia la que usted nos está dando, doctora Lía Muñoz, sobre todo para las auditoras que no conocen bien de esta enfermedad o tal vez en forma, como decíamos, silenciosa y la pueden tener y no se han dado cuenta. Perfecto. Empecemos, doctora Muñoz, a ver si nos puede entregar detalladamente qué es la endometriosis y cómo se manifiesta en las pacientes. La endometriosis es la implantación del tejido del endometrio. El endometrio es la capa interna del útero. Es lo que normalmente las mujeres expulsamos mensualmente como la menstruación. Ese sangrado que viene todos los meses cuando la mujer está en edad fértil y no quedó embarazada. Esa capa, que es la capa interna, cuando no se produce el embarazo, ella se madura y cae en forma de menstruación. Ese tejido es conocido como el endometrio y este tejido tiene la capacidad de implantarse en los ovarios, en la parte externa del útero, en cicatrices de cesárea u otras operaciones y incluso llegar a espacios como los pulmones, el cerebro y distintas áreas de nuestro cuerpo. Cuando eso se implanta en otros órganos o fuera de la cavidad endometrial, es conocido como la endometriosis. Y cuando este tejido invade el músculo uterino hacia dentro del útero, sin estar por fuera, se llama adenomiosis, que es una forma de la endometriosis invadir dentro del útero y en todas las ocasiones se manifiesta con dolor durante la menstruación. O sea, estas mujeres que tienen la endometriosis, tanto las formas pelvianas, a distancia o la adenomiosis, van a presentar una menstruación con dolor. Doctora Muñoz, ¿se podría decir que esta patología, esta enfermedad, es algo común? Mire, no es que hablemos de algo común, pero se dice que afecta entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil. Por lo tanto, no es una cifra menor. Y lamentablemente, esta enfermedad pasa desapercibida porque muchas mujeres y muchos médicos cometemos el error de normalizar el dolor menstrual. O sea, con esto quiero decir que la menstruación dolorosa no es algo que debemos ver como normal. Y lamentablemente, hay una historial del diagnóstico tardío. Se dice que el diagnóstico de la endometriosis puede llevar de 7 a 10 años, incluso 15 años en otros países, porque no se sospecha, dado que el síntoma, que es el dolor menstrual, se dice, bueno, si la abuela le dolía, a la mamá le dolía, a la tía le dolía, a las primas le dolía, o sea, esto es solamente un dolor en la menstruación, y las mujeres soportan este dolor por años, van al médico y le dicen, no, mira, es normal que duele la menstruación, o le hacen una ecografía y no sale nada, y le dicen, usted no tiene nada, lo que tiene es solamente dolor en la menstruación, que se llama dismenorrea. Y la mujer, lamentablemente, queda pensando, o que está loca, o que es exagerada, pero tiene una endometriosis y pasó desapercibida a una ecografía que podría ser, digamos, de rutina o la ecografía ginecológica que normalmente hacemos a todas las pacientes. Doctora Muñoz, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿se podría decir que esto es una enfermedad hereditaria? Tiene componente hereditario, sí, y también otra de las causas que pueden estar involucradas en esto, se conocen, por ejemplo, las malformaciones del útero, los úteros bicórneos, los úteros conceptos, que no tienen la posibilidad de que salga la menstruación hacia afuera, cae la menstruación hacia la pelvis y se deposita y se disemina en la pelvis. Entonces, en las mujeres que podrían tener úteros con malformaciones congénitas, podría verse con mucha más frecuencia esta patología. Y en aquellas mujeres que consultan a nuestra especialidad y su especialidad es fertilidad, la mitad de ellas pueden tener endometriosis. Por lo tanto, hay factores que predisponen. Si una mamá tuvo endometriosis, una hija tuvo endometriosis, probablemente en la familia hay otras mujeres con endometriosis con mayor frecuencia que cuando no las hay. Algunas pudieran pensar, bueno, no tiene el diagnóstico mi mamá, pero ella caía a la cama cada vez que tenía la menstruación, y también mi tía o mi prima, probablemente todas ellas tienen endometriosis y no está diagnosticada. Así es. ¿Cuáles serían los factores de riesgo más comunes para desarrollar esta patología? Las mujeres que tienen menstruaciones abundantes, las mujeres que tienen hímen imperforado, malformaciones del útero, del cuello, las mujeres que tienen, por ejemplo, miomas, adenomiosis, los leiomiomas son tumores veninos que generan un sangrado abundante y que podrían obstruir la salida de la menstruación y que salga hacia las trompas de falopio. Y aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen componentes en su familia de endometriosis profunda. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Lía Muñoz. Ella es gineco-optetra de la clínica Cliver Salo. Doctora, ¿cómo se diagnostica esta patología, esta enfermedad, la endometriosis, y qué exámenes son necesarios realizarse? Esta es una pregunta sumamente importante. Es muy importante poder dar respuesta. Hoy en día tenemos normas internacionales y nacionales que nos dictan que el diagnóstico se hace por evaluación médica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un dolor menstrual que la hace caer a la urgencia o que la hace caer a la cama, ese es un primer síntoma muy importante. Si adicionalmente tiene dolor para hacer pipí durante la menstruación, acompañándose de dolor pélvico, tiene un segundo síntoma que es positivo. Algunas mujeres tienen puntada, dolor tipo puntada o punzazo a nivel rectal, o tienen dolor para hacer del número dos durante la menstruación, ese es otro síntoma importante. Mujeres que tienen dolor al tener relaciones sexuales, ese es otro síntoma importante. Y mujeres que tienen dolor pélvico fuera de la menstruación, que puede bajar o mantenerse igual en intensidad y empeorar luego con la menstruación. Son cinco síntomas que nos hacen pensar que puede haber una endometriosis y todas las mujeres que tengan este tipo de síntomas deben acudir al ginecólogo para el diagnóstico. Ahora bien, cuando tenemos una consulta por dolor menstrual o por dolor pélvico, debemos pedir dos exámenes que son importantes. La ecografía extendida para endometriosis, que es una ecografía que no es la ecografía ginecológica normal, porque lleva una preparación con laxantes y enemas para poder realizarla, y la resonancia magnética con protocolo para endometriosis. Con esto me refiero a que una ecografía ginecológica normal o una resonancia pélvica típica pélvica no pueden dar muchas veces el diagnóstico y podrían determinar que se niegue que una mujer tiene endometriosis teniéndola, porque se necesita una capacitación del profesional que va a hacer la ecografía y una capacitación del radiólogo que va a hacer la resonancia para poder hacer el diagnóstico de la endometriosis. Es por eso que muchas veces hay un diagnóstico tardío y muchas mujeres se les dice, ¿sabes qué? No tienes nada, y tienen una endometriosis que es superficial y debe tratarse. ¿Qué pasa? Que la endometriosis se puede presentar en estadios leves, moderados y severos, puede presentarse como de la manera superficial, de la manera profunda y de la manera de quistes endometriósicos. Entonces, la profunda requiere una capacitación específica del profesional que realiza la ecografía y que realiza la resonancia. La superficial es muy difícil de diagnosticar en estos dos estudios y la de la endometriosis de los quistes ováricos es un poco más fácil de llegar al diagnóstico, pero normalmente esta viene acompañada de la manifestación profunda que debe ser buscada por el especialista en endometriosis. Por lo tanto, el diagnóstico no es tan simple. Y antes, el diagnóstico, antes del 2022, se hacía por la paroscopia, o sea, tú tenías que operar a la señora para poder diagnosticar la endometriosis y muchas veces salía con un diagnóstico de endometriosis, pero sin estar claramente mapeada toda la enfermedad y a veces se sometían a cirugías que no eran completas. Perfecto. Doctora Muñoz, aquí una auditora me hace una consulta a ver si usted se la puede responder. Dice, ¿cuándo se comienza a desarrollar la endometriosis? La endometriosis se puede desarrollar desde que la mujer tiene su primera menstruación, o sea, la menarquia, y puede ir desarrollándose y creciendo como patología a medida que la mujer va avanzando en su edad fértil. Ella tiende a dormirse la endometriosis durante el embarazo y la lactancia, o durante el uso de anticonceptivos, y puede llegar hasta incluso la menopausia y manifestarse incluso de formas delicadas o sospechosas hasta la menopausia. Y es en estas edades cercanas a la menopausia cuando una endometriosis que esté activa tanto en los ovarios como en la pelvis pudiera degenerar y complicarse con cáncer ovárico o con cáncer en la pelvis porque puede malignizar muy poco porcentaje, pero es posible que esto se presente. Por lo tanto, si tengo sospecha de endometriosis o si soy una persona en la alrededor de la menopausia y sé que tengo endometriosis, es importante el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento para evitar que esto pudiera llegar a una potencial malignización. Efectivamente. Doctora Muñoz, de acuerdo a toda la información que usted nos está entregando, el desconocimiento de los síntomas y obviamente la falta de especialistas ha contribuido a esta realidad que van en contra de la calidad de la vida de las mujeres. Lamentablemente sí. La endometriosis, para poder diagnosticarla, nosotros en Clever acabamos de terminar tres profesionales, el diplomado en ecografía que duró siete meses entre teorías y prácticas para poder capacitarnos solo en el examen de diagnóstico ecográfico de ecografía extendida para endometriosis. Y estamos haciendo todos los, digamos, arreglos para tener lo mismo en resonancia. ¿Por qué? Porque son los dos exámenes en este momento más importantes que tenemos para el diagnóstico, el mapeo y la clasificación de la endometriosis. Y es a través de estos dos exámenes, más los exámenes clínicos que le hacemos a nuestras pacientes, que podemos saber quién se va a manejar con tratamiento médico, si el tratamiento médico está siendo efectivo y quiénes deberían operarse. Y de esta parte me gustaría extenderme un poquito más porque la endometriosis es como un amplio abanico de una enfermedad que puede atacar solamente la superficie del útero, el interior del útero, las trompas, los ovarios, pero también puede atacar la vejiga, los uréteres, que son los conductos por donde baja el pipí a la vejiga, desde los riñones, y puede atacar el intestino. Entonces, esas mujeres que siempre han sido catalogadas como tiene una crisis de colon alrededor de la menstruación, probablemente tienen endometriosis intestinal. Y aquellas mujeres que tienen problemas urinarios, síntomas recurrentes durante la menstruación o alrededor de la menstruación, y han ido a hacerse urocultivo y le dicen que no tiene nada, esa señora debe tener una endometriosis vesical o de los uréteres. Hay mujeres que han perdido riñones y hay mujeres que han hecho obstrucciones intestinales por el daño que puede ocasionar una endometriosis a nivel del recto sin moides o a nivel del colon, o a nivel de la vejiga y los uréteres o el riñón. Por lo tanto, es muy importante si tiene síntomas urinarios y digestivos, cuando tiene la menstruación, atender esto con el especialista para endometriosis porque va a requerir un manejo médico y probablemente una cirugía, que serían los casos en donde se tiene que operar si oscila endometriosis. Y de esto surgiría otro aspecto. ¿Toda mujer con endometriosis debería operarse? No. Se debe operar la señora que tiene una endometriosis que no la deja salir embarazada para poder mejorar los criterios para que pueda salir embarazada. Y aquella mujer que tiene compromiso intestinal y compromiso de vías urinarias, se debe operar. Aquella mujer que tiene tratamiento y no hay mejoría de los síntomas, hay un fracaso del manejo de los síntomas, entonces esa señora se va a tener que operar. Doctora Muñoz, le quería hacer una consulta. Respecto a la fertilidad de la mujer, ¿qué impacto puede tener la endometriosis en la fertilidad de las damas? Mucha. La mitad de las mujeres que están en una clínica de fertilidad salen positivas para esta enfermedad. Por lo tanto, es una gran causa de infertilidad, tanto primaria, quiere decir que nunca pudo salir embarazada, o secundaria, que pudo tener un hijo y nunca más logró salir embarazada. ¿Por qué? Porque la endometriosis es una enfermedad inflamatoria y cuando ella está presente dentro de la pelvis, puede tapar y obstruir las trompas, generar distorsión y que los órganos se peguen entre intestinos, vejiga, el peritoneo, los ovarios, las trompas, y genera una distorsión de la anatomía tan grande que la mujer no puede salir embarazada. Y usted puede operarla y eso, pero la distorsión de esos tejidos y el daño inflamatorio crónico puede dejar a la mujer sin sus trompas. Por otro lado, en mujeres jóvenes con endometriosis ovárica o pélvica, se ha podido confirmar científicamente que la calidad de sus ovocitos y el contagio de sus ovocitos, que son los que le van a permitir salir embarazada, baja drásticamente solo por la presencia de la endometriosis. Por lo tanto, es muy importante cuando una mujer joven tiene endometriosis, venir al especialista, que midamos los niveles de sus hormonas antimulerianas y hagamos la ecografía de contagio folicular, porque muchas de ellas deberíamos enviarlas al especialista de fertilidad y hacer una criopreservación, que es la preservación de sus ovocitos, mientras ella se trata su endometriosis y decide ser mamá, porque una mujer puede tener endometriosis y ahora no tiene las condiciones ni psicológicas, ni de vida, como para salir embarazada ahora, para evitar perder su capacidad reproductiva porque tiene una endometriosis. Perfecto. Hay otra auditora que me pregunta si esto es asintomático, esta enfermedad, la endometriosis. En algunas mujeres hay ausencia de síntomas y usted en alguna evaluación ginecológica de rutina se encuentra con la sorpresa de que tiene quistes endometriósicos en los ovarios y entonces usted le hace los estudios y logra encontrar que hay estas distorsiones pélvicas, estos focos que pudieran estar comprometiendo el intestino, pero la señora no tiene dolor menstrual. Esto es una suerte desde el punto de vista de que no tenga dolor y alteración de su calidad de vida, pero como patología así sea asintomática debe ser tratada en tanto y en cuanto la señora no salga embarazada y después, si se embaraza, después que salga el embarazo debe continuar tratamiento hasta su menopausia. ¿Por qué? La enfermedad de la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que avanza y es una enfermedad que puede ser asintomática, pero el daño que está generando en la pelvis hacia el útero, hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia el intestino y hacia la vejiga, aun cuando ella no tenga ningún síntoma, va a seguir evolucionando. Por lo tanto, de tener un quiste endometriósico puede pasar a tener compromiso intestinal o genitourinario y aunque no tenga síntomas debemos dormir la enfermedad con tratamiento médico para evitar que ésta siga evolucionando hacia formas más graves de la enfermedad. ¿Cómo saber quién va a desarrollar una forma grave? No tenemos sino que simplemente que hacer los seguimientos y mantener a las pacientes en tratamiento. Por lo tanto, de esto que usted me pregunta se desprende. ¿Una paciente con síntomas se debe tratar? Sí. ¿Una paciente sin síntomas se debe tratar? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque tratándola vamos a tratar de dormir la enfermedad para que ésta no avance y le ocasione daños, aun cuando ella no tenga el dolor. Doctora, mira, hay varias preguntas. Una que tiene que ver si está ligada con el cáncer esta patología y lo otro, otro auditor dice si mejora la endometriosis después del embarazo. La endometriosis puede mejorar después del embarazo porque durante el embarazo va a permanecer en invernación como dormida y durante la lactancia también. Pero ella se puede volver a activar una vez que la mujer sale de la lactancia. por esto es importante que si usted sabe que tiene una endometriosis salió embarazada afortunadamente tuvo su guagua y está en lactancia cuando termine la lactancia debe tener tratamiento para la endometriosis. Sí o sí porque si no ella va a seguir avanzando. Entonces ¿va a mejorar la mujer que sale embarazada y tiene guagua y está dando pecho? Absolutamente sí. La que logró salir embarazada perfectamente pero no considerar que ya no hay que tomarse tratamiento o estoy aburrido de tomar tratamiento entonces no voy a tomar tratamiento porque ahora me siento mejor después del embarazo. ¿Qué va a pasar? Que esa mujer va a tener una recaída en unos años más después de que la guagua vaya creciendo y puede terminar en una forma severa de la enfermedad que le altere su calidad de vida que le altere su fertilidad y que le altere su función digestiva urinaria o sexual. ¿Y la otra pregunta que si está ligada con el cáncer esta patología? La malignización de la endometriosis existe no es alta la probabilidad pero en algunas mujeres se presenta y siempre que haya una alteración que nos pueda sugerir la posibilidad de malignidad debemos tomar todas las precauciones y esa señora tiene que hacerse una cirugía en donde tiene que entrar el oncólogo se hace biopsia rápida y puede malignizarse y esa señora tiene que ir a tratamiento oncológico entonces ¿voy a tener cáncer porque tengo endometriosis? no, no es frecuente ¿pero puedo tener cáncer teniendo endometriosis? sí no es frecuente pero es algo que puede ocurrir y debe ser sospechado diagnosticado y tratado con el criterio oncológico cuando se sospecha de esto Doctora Lía Muñoz a esta hora está conversando con nosotros ginecóloga de la clínica Cliver Salud Doctora hay una auditora que dice respecto a usted habló del tratamiento y me pregunta le pregunta a usted si depende de aspectos como la edad el tratamiento depende con aspectos de la edad sí los tratamientos que nosotros utilizamos para la endometriosis los utilizamos con hormonas y por ejemplo en mujeres jóvenes el anticonceptivo con ciertos componentes como el dienogés por ejemplo nos puede generar la mejoría y el adormecimiento de la patología y por lo tanto con ese solo tratamiento podrían dar bien algunas mujeres jóvenes con este tratamiento podrían no andar bien y van a necesitar que suspendamos la menstruación con estos mismos medicamentos solo utilizando los esquemas que se llaman extendidos pero si esta mujer que empezó pongamos a los 30 años y se trató con anticonceptivo llega a los 45 y tiene una mamá o una abuela o una hermana con cáncer de mama esa esa formulación que estábamos utilizando con ella vamos a tener que cambiarla a utilizar formulaciones que tengan 17 betestradiol y el dienogés o dienogés solo o un progestágeno solo para evitar la proliferación de una enfermedad en la mama con esa patología que otras señoras por ejemplo no podrían utilizar estos tratamientos y si pueden cambiar con la edad las señoras diabéticas las señoras hipertensas las señoras que tengan enfermedad como el colesterol los triglicéridos la diabetes la hipertensión el síndrome metabólico y la obesidad son este todas estas es un abanico de situaciones médicas que podrían tener complicaciones con ciertos tratamientos que podemos dar y que no es lo mismo tratar a una mujer a los 20 años con esto que una mujer de 45 ¿por qué? porque la mujer de 45 podría tener problemas de desarrollar enfermedad cardiovascular hipertensión descompensada o una descompensación metabólica de su diabetes por lo tanto la escogencia del medicamento va a tener que ver con la edad con el si es gordita o delgada o con la presencia o ausencia de diabetes hipertensión y este tipo de patología perfecto en los pocos minutos que nos quedan doctora Lía Muñoz y una auditora le consulta a ver ¿qué opina usted de la preservación de los óvulos para las mujeres con esta patología la endometriosis? es muy importante y hoy en día entre mis profesores de endometriosis por ejemplo el doctor Miranda que es mi profesor de endometriosis en este momento que es profesor de la Chile se están haciendo junto con la sociedad chilena de obstetricia y ginecología trámites a nivel del congreso los diputados etcétera para poder llevar esta patología hacer GES ¿qué pasa? que la criopreservación es sumamente costosa y es gratis en este momento en Chile para mujeres con cáncer cualquier cáncer que vaya a llevarse a tratamiento de quimioterapia cirugía radioterapia pero la endometriosis al ser una patología benigna no entra dentro de la gratuidad y una criopreservación que es importante indicarla muchas mujeres no se la pueden hacer porque no tienen el presupuesto económico y lo que se está luchando a nivel del congreso y de presentar leyes sobre la endometriosis es que puedan tener gratuidad para la criopreservación porque la criopreservación en este momento no hay posibilidades en hospitales y tampoco hay posibilidades en muchas clínicas en las clínicas de fertilidad se hace criopreservación y es importante muchas mujeres antes de operarse o de simplemente tratarse con medicamentos que criopreserven para poder ayudarlas a mantener una fertilidad adecuada tanto si se operan como si llevan tratamientos médicos porque la endometriosis está confirmado que daña la capacidad de fertilidad porque lesiona los ovarios y hace que se pierda la capacidad reproductiva por disminución de la reserva ovárica solo por la presencia de esta patología por lo tanto la criopreservación es una de las conductas más importantes que tenemos para ayudar a las mujeres pero en este momento en Chile hay una situación económica con respecto a la criopreservación porque no hay una ley en este momento que proteja a la mujer con endometriosis y que le permita la gratuidad por lo tanto hay una necesidad hay una oferta y una demanda y en este momento el mayor tope que tenemos es la situación económica porque una mujer que tiene un sueldo X tal vez no va a poder mantener una o someterse a una criopreservación por tema de costos si logramos que las leyes a nivel de congreso se den va a haber una subvención económica por parte del sistema de salud para poder asistir a las mujeres con endometriosis que requieren una criopreservación muy importante lo que nos está diciendo en estos minutos la doctora Lía Muñoz bueno doctora prácticamente se nos acabó el espacio le dejamos los micrófonos para los consejos a ver si usted podría darle algunos consejos a las damas a las mujeres que sospechan que podrían tener esta patología yo les recomiendo a todas entender una cosa la endometriosis es una enfermedad crónica residivante es de componente hereditario y altera mucho la calidad de vida de la mujer su fertilidad su sexualidad su función digestiva y urinaria es importante acudir al ginecólogo y si usted tiene síntomas y los tratamientos no han dado resultados muy probablemente hay que reclasificar la endometriosis o confirmar la endometriosis que usted tenga pudiera tener exámenes tanto de resonancia como ecografía que digan que no tiene la enfermedad y tal vez usted la tiene en la forma superficial que es sumamente difícil de diagnosticar si usted tiene síntomas se hacen las pruebas terapéuticas con tratamiento y se puede reducir el síntoma es importante tratarse y entender que el tratamiento es crónico y que aunque se opere se va a tener que seguir tratamiento después de una cirugía hasta que le llegue la menopausia usted no va a necesitar tratamiento durante el embarazo y después de la menopausia pero antes de estas épocas siempre va a tener que tratarse se opere o no se opere siempre va a tener que tratarse y debe entender que el tratamiento médico es la primera línea de esta patología así es y lo más importante doctora Lía Muñoz es que se tienen que acercar ahí a los especialistas que tiene el centro integral de la mujer en la clínica Clever Salud eso es una invitación muy importante las invitamos siempre a mantener este su chequeo ginecológico acudir a su matrona acudir a su ginecólogo y estamos a la orden para atenderles si tienen la sospecha de que pudieran tener endometriosis podemos hacerle los estudios y determinar si esto es así y si es así si requiere medicación o requiere tratamiento quirúrgico para eso estamos bueno doctora Lía Muñoz ha sido un agrado tenerla en el programa y conversando este tema tan importante así que de verdad le agradecemos enormemente les agradezco a ustedes el espacio y la posibilidad de poder conversar y hablar de esta importante patología que aqueja a tantas mujeres en nuestro mundo y la posibilidad ¡Gracias por ver el video!